Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy como cada lunes vamos a ver las cositas que van a desaparecer del juego Y las cositas que obviamente van a llegar a la versión global y japonesa Porque recordad que ahora mismo ambas versiones están en un mismo punto Para estar preparados, como siempre, básicamente Así que vamos a empezar como siempre con los eventos que desaparecerán Que son los eventos que estáis viendo a partir del de Fugaku Aún no he subido el análisis de Fugaku, aún no he subido el análisis de Sakumo Los tendréis los dos en un mismo vídeo, de forma así improvisada, sin preparar el overlay Disculpadme, estas semanas estoy un poco... Que no me apetece la gran cosa hacer absolutamente nada Así que siento que no haya habido, al menos la cantidad de vídeos que normalmente os traigo Pero bueno, ya han pasado bastantes días desde la salida de estos personajes Sobre todo de Sakumo, que ya tiene más de 3 semanas o por ahí el personaje Y es algo que imagino que ya a muchísima gente no le importará Con lo cual, los subiré los dos en el mismo vídeo y ya estaría Sin necesidad de darle muchísimo bombo Pero bueno, desaparecerán los impacts de Masked Man, del hombre enmascarado Y desaparecerán las emergency missions de Yuzo Biwa, Rasa, Kakuzu y el señor... Bueno, y el señor Shoku... Y la... no, la Shoku... Shoku era la chica, ¿no? Creo que sí La señora Shoku, o la niña, porque creo que esto es una niña Y no, en fin, la única emergency mission doble, juraría que tenemos hasta la fecha Así que nada, desaparecerán todos estos eventos y aparecerán los que veremos por pantalla En unos cuantos segunditos, que es cuando... lo que voy a tardar en obviamente En llegar a... aquí a la información Que, insisto, la podéis ver siempre vosotros por aquí Impact el de Orochimaru, Impact de Jiraiya E Impact de Naruto el... el del... tres colas, creo que era Juraría que era ese, el del tres colas Y en cuanto a las emergency missions, estamos viendo por ahí uno que imagino que será Gaara El otro que será... Deidara Y tenemos por aquí a... Estos... estoy hablando muy de memoria, eh Por... por... por temas de memoria A Zetsu, creo que es Sí, juraría que es Zetsu Y... Obi, eh... Tobi, no Obito, eh Tobi Así que esas serían las emergency missions que tendremos durante la semana que viene Si no las tenéis hechas, pues, enhorabuena Porque son una cantidad de perlas abismal Las que podéis conseguir de cada uno de estos eventos Y vamos a hablar del tema de... del resto de cositas Que hay que tener en cuenta Como es el fin de la Qualifier League Qualifier League que para mí ha sido un desastre Sigo testeando equipos He estado probando algún equipito que otro estos días Para ver si para la Faisca League voy a ir mejor preparado Pero la verdad Es la primera vez que pierdo tantas partidas Para clasificarme Llegué a jugar, si no recuerdo mal Un total de 50 partidas De las cuales perdí 21 21, gente Es una auténtica barbaridad O sea, eh... No sé Esta Faisca League, bueno Esta Qualifier League para mí ha sido un completo desastre Y espero estar mejor preparado para la Faisca League Porque si no, no voy a... No voy a ser rival para nadie Y es que no sé Me estoy estampando muy fuerte No... creo que no tengo muy... Muy buen equipo actualmente Y la verdad Me preocupa Me preocupa la... La... ¿Cómo decirlo? La actuación que pueda tener durante la siguiente Faisca League Este es el equipo que he estado testeando Pero ni siquiera me termina de convencer Aunque sí que es cierto que hace relativo counter A las unidades que estamos viendo por ahí Que es el... Sobre todo Tobirama Que ya lo dije Me arrepiento muchísimo Pero muchísimo De no haber tirado a Tobirama Quien tiene a Tobirama Con todos los dupes Es un animal En el PvP Y espero en algún momento poder sumonearlo Quizá en los sumos de fin de año de PvP Si decido tirarle algún multi que otro Pero de verdad Está siendo un sufrimiento para mí El Gaara este Lo... Lo... Me estoy forzando a llevarlo Cuando no me termina de convencer No sé No sé Al fin y al cabo El equipo que utilicé para clasificarme fue este Que tiene una muy buena unidad Durante esta Faisca League Que es este... Sasuke Final Valley Y estoy probando otro tipo de combinaciones El propio Sasuke Final Valley Tengo intención de probarlo En la zona donde está el Gaara Pero son cositas que ya probaré Supongo Conforme vaya jugando Durante la Faisca League Pero ya os digo Me sorprende Lo fuerte Que ha resultado El Tobirama Lo fuerte que es Kaguya Porque también me he encontrado muchísimas Y de verdad No sabéis lo que me arrepiento De no tenerlos Y me alegra de verdad Me alegra que Cartas que no son de celebración Porque esta era una de las críticas Que recedía el Blazing Bass Que siempre tenía cartas inútiles A no ser que fuesen de celebración Como fueron este Naruto Y este Sasuke Final Valley W2 Bueno este Sasuke Y este Naruto Pero este Tobirama Nos ha dado la boca a todos Porque de verdad Es un auténtico animal Así que espero conseguirlo Lo antes posible Se acaba el Qualifier League Hoy Dadle caña gente Muy rápido Insisto No cuesta Muchas partidas De clasificarse Como veis Tienes que ganar Aproximadamente 28 o algo por el estilo Así que de verdad Os recomiendo 100% Dadle caña Porque son 40 perlas Las que podéis conseguir Clasificándoos Para la Faisca League Y aún hay espacios Y dentro de la Faisca League Podréis seguir consiguiendo Más recompensas Así que lo dejamos por aquí Este sería el tema Del PvP El viernes Empezaría la Faisca League Así que todos Muy atentos Y atentas Para darle mucha caña Porque las recompensas Que hay siempre son Muy interesantes Por otro lado Quería mencionar Una curiosidad Que me he encontrado En Ninja Road Y es que ahora Cuando vas a un mapa Y terminas ese mapa Te da la opción De retirarte De una forma muy curiosa Esto es una nueva Mecánica Una nueva característica Que añadió la interfaz Y bueno Este es el equipo Que he estado utilizando Para pasarme Este Ninja Road Actualmente No me gusta No os voy a mentir No me gusta Para nada Pero lo seguiré probando Porque creo que Igual es que estoy Haciendo ciertas cosas mal Es de la guía De Speedrun Que ha subido 619 de Lord Os recomiendo Seguir a ese señor Porque hace unas guías Increíbles Pero no me termina De convencer Porque según Me ha parecido ver Depende 100% De que el Naruto Pegue a la unidad Que tú quieras que pegue Y si no le pega Pues puede Mandarte el Speedrun A la mierda Así que mucho cuidado Con utilizar este equipo Pero se hace En aproximadamente 7 minutos Y es algo que siempre Se agradece para hacer Los Ninja Roads Pero bueno Dejemos por un lado Este tema Aparte Y vamos con el tema De los banners Que me he fijado También en otra curiosidad Y es que Todos estos banners Desaparecen el día 25 El día de Navidad Eso quiere decir Que aparecerá Un banner En ambas versiones El día de Navidad Y eso es muy nice Eso es muy nice Porque ahí entiendo Que es cuando empezará La celebración Tanto de Navidad Como de fin de año Debería salir ese día 25 Un banner de Blazing Festival A pesar de que Se acabaría de terminar Este Blazing Festival De Tsunade Es algo que no os puedo confirmar Sinceramente No sé si entraría Un Blazing Festival O un banner de celebración De personajes de Navidad Que sería algo muy chulo En el caso de que Sacasen personajes nuevos Porque por favor Ese Sasuke Reno No, ese Itachi Reno Y ese Sasuke Santa Claus De verdad No me gustaron Para nada El Itachi Reno quizá Pero el Sasuke Me dio siempre muchísimo cringe Y en particular Pues me encantaría Que llegasen otro tipo de banners Ya sabéis Fanservice Que es algo que me encanta Pues las chicas de Shippuden Vestidas de Navidad Los chicos de Shippuden Vestidos de Navidad Pero no con disfraces extraños Como los que hicieron Con Sasuke y Itachi No sé Al fin y al cabo La única razón Que me da a pensar esto Es que el Blazing Festival Acaba el día 25 Entonces que se acabe Un Blazing Festival Empiece otro Aunque tiene sentido Para la celebración No tiene mucho sentido Y creo que es algo Que no ha pasado nunca Pero bueno Habrá que esperar Hasta el día 25 Para confirmarlo De momento nos queda Una semanita más Para saber Que es lo que va a ocurrir Así que nos tocará Esperar Insisto Pasamos del tema De los banners Miento Terminamos de hablar Del tema de los banners Que falta por mencionar El único Que sí que va a desaparecer Que es el de Sasuke Samurai Me pensé muchísimo Si tirarle pedras a este banner Creo que hice bien En no tirarle A pesar de que es una Carta bastante decente Pensaba que iba a ser Muy 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 importante Para este PVP Y no lo estoy viendo Para nada De verdad No lo estoy viendo Para nada No porque sea malo Existo Me parece una carta Increíble Pero bueno Supongo que no me arrepiento De tirarle Algún día Algún día sumoneré por él Porque de verdad Este tipo de cartas Me parecen increíbles Pero bueno No ha sido este el caso He preferido ahorrar Bueno ahorrar He preferido tirar a su nave Que me ha parecido Un banner bastante más interesante Así que No me arrepiento de nada Pero bueno Desaparecerá este banner Y entiendo que mañana No aparecerá nada nuevo Literal Mañana no creo Que aparezca nada nuevo Quizá una Es que no No cuadra No cuadra absolutamente nada Seguirá el Super Impact De Hashirama Una semanita más Recordad que os he estado Ayudando en Twitch En el enlace que tenéis En la descripción A pasaros este Super Impact En la condición de menos 50 turnos Os he estado prestando mis sunades No sé si lo haré Durante la semana que viene Es bastante probable que sí Pero bueno Quizá solo durante el domingo Porque la semana Durante esta semana Mejor dicho Creo que me centraré más En hacer directos Un poco más de chill Porque Como he dicho al principio del vídeo Estoy un poco No sé Estoy un poco raro No me apetece hacer muchas cosas Últimamente Pero bueno Aparte de eso A pesar de que no me apetezca Hacer muchísimas cosas Los vídeos que me faltan Por hacer serían Insisto El análisis de Sakumo Y de Fugaku Que los haré los dos En el mismo vídeo Tengo que haceros un vídeo Información sobre el Naruto Slugfest Que es un nuevo juego De dispositivos móviles Que debería aparecer Del mundo Naruto Dentro de relativamente poco Y de Shinobi Tribes Pero de Shinobi Tribes No se sabe aún Absolutamente nada Este día 21 y 22 Es la celebración Del Jump Festa Durante el cual Deberían anunciarlo Y deberían lanzarlo No se sabe absolutamente Nada exactamente aún Pero vamos Tenemos muchísimas ganas De que aparezca Y demás Tendréis un vídeo de PvP Durante esta semana Viendo que me están Reventando el culo Por todos los lados Y tendréis algún vídeo Que otro más Que me está pidiendo la gente De cómo empezar En Auto Blazing Alguna Tier List Otra vez Sabéis que no me gusta Hacer Tier List Pero bueno Supongo que es el contenido Que a muchísima gente Busca El contenido que a muchísima Gente le interesa A ver cuáles son Las unidades más tops Y demás Y un vídeo en el cual Utilizar En el cual Os enseñe Cuáles son las unidades Que yo valoro Que son más interesantes Para gastar Las Acquisition Stones Siempre lo he dicho Ese tipo de vídeos No me gusta hacerlos Tanto tiers Como en qué gastar Las Acquisition Stones Porque Personaje que salga La semana que viene Muy posiblemente Esté en el top tier ¿Qué? ¿Y qué hacemos? Hago otro vídeo Diciendo que ahora Ese es top tier No sé Nunca me ha terminado de gustar Igualmente entiendo Que os gusten ese tipo de vídeos Y bueno Intentar hacerlos más a menudo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Disculpadme por la ausencia De estos días Recordad que podéis Seguirme también por Twitter Por ahí os comento Siempre cositas por ahí Por Twitch Para los directos Martes, jueves y domingos Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Aparte también tendréis un vídeo Hablando sobre el tema Del declive del Blazing En el directo de ayer Nada más gente Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo